Fui la madre García, ahí está. Bien, llamamos ahora a la tarde. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar y darse lugar en nuestro segundo, para todos ustedes, la segunda versión de su actividad, donde esperamos que disfruten y que compartan, que todo sea manejado con el mayor respeto posible y con el mayor dinamismo, que crea un espacio donde todos compartan, disfruten y bienvenidos. A las palabras de la señorita Lula Antínez, bien, Víctor Suárez Palabras. Muchas gracias a los de las patas, hay dos bienvenidos. De la señorita Ana, y ahora de nuestro club, y de Víctor Suárez, que es nuestro presidente de la institución. Estamos empezando. Como dijo el joven ahorita con la palabra lindísima, es verdad que tenemos que cuidarnos, que no ocurra nada, eso realmente queremos. Una actividad sana, pero hay que jugar agresivo, porque de lo contrario se pierde. Y ustedes han hecho casi nuestra institución siempre a la orden de nosotros. Yo te veo de lejos. Las palabras del señor Cruz en la presentación de Víctor Suárez. Vamos evidentemente al juramento deportivo, y llamamos al atleta Yacel Rosario, que tiene el juramento deportivo. Juremos. Yacel Rosario. Juremos. Vamos a ver si se recuerda el señor Cruz, que cuando... La Cruz ya puede, puede, ya puede. Jundaba béisbol. Ahí está el lanzamiento, acción de este segundo clásico de softball. Así es que, que ganes mejor, retrasen. Sí, son. Tírala, tírala. Tírala. Tírala, tírala. Tírala. Ahí, 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 ahí. Tírala. 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 ¡Uy! La Bona, un ron para Suez, y al RS Humano toma su mano el partido a una en carrera por cero, que es Pablo Papu. El partido a una por cero arriba, al RS Humano cuando gotea al barco cuarto al tercero. Enlazamiento Suez, Fábado Ramaya. Strike. Enlazamiento Suez, elevado al infiel, el tercer avance. Capturó, traió el tercero, media entrada, uno para Humano. Columinas por batear, dice, surf. En la parte brava del primer entrada, el bate de Columinas, CMNC. Enlazamiento Neki Noel, que le forman una bola, destapa la felicidad. El segundo clásico de Super Bowl CNC. Enlazamiento Clínica Coruminas. Enlazamiento adentro, puerto largo de la Francia. Roberto Junior va para la primera. Enlazamiento uno por cero. Enlazamiento Sraing Antártico. Listo, en el bote derecho, en lanzamiento Sraing Antártico. Cuidado con esta línea que captura al campo corto para la 2-2-1. Traió el primero. El lanzamiento, hay una, el lanzamiento. Listo, en el bote derecho. El lanzamiento Sraing Antártico. Va atrás, va atrás, se cruzó allá, jacturó. Finalmente, en el bote derecho. La bola, el cuadro, va a retocar la primera. Y está regresando. Lanzando el bote. Listo, en el bote derecho, espinal. El lanzamiento Sraing Antártico. Mira para acá. Listo, en el bote derecho.